Música 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 A mi gente de una vez estoy aquí con el tipo que lo hace fácil De Rera a Sir y mi hermano Chelo Chá Música 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 Chile para que le puse el swing, la W, cello, entonces el Chuck, yo jugaba báquetbol, me gustaba la ropa de Shaquille O'Neal, ¿me entiendes? En la escuela me pusieron Chuck, cello Chuck, lo ligue ahí. Y José Luina, ¿qué ves? José Luina, ese es mi nombre para la cédula. Y ya. Y para los cheques. Y para los cheques. Dime, yo sé que tú estás con un tema ahí que produciste con Nico y eso, ¿cómo están los movimientos en la calle? El tema que estoy promocionando ahora se llama Fiesta, ¿me entiendes? Ese tema es un tablazo. Yo, gracias a Dios, ya tengo un amplio conocimiento de los temas que se pegan o no, ¿me entiendes? Aunque ahí a veces que uno falla, ¿me entiendes? Pero ya como que tiene una larga trayectoria sabiendo lo que le gusta a la gente, ¿me entiendes? Yo creo que se te hace fácil saber qué el público quiere, qué se pega. Pero ya lo hace fácil. Qué se pega, qué no se pega, ¿me entiendes? Entonces decidimos ese tema, se llama Fiesta. Y yo creo que ese va a ser mi próximo éxito. Con Dios por delante. Veo como que hay una onda de que la letra la están limpiando más, qué vainita. ¿Por qué? No es que tú sabes que hay que limpiarla porque al final ya hay un público creció, ¿me entiendes? Y el que se queda en los underground se queda ahí mismo, ¿me entiendes? Así como el público creció, así como tiene que crecer tu música, ¿me entiendes? Para que se vaya más para allá. Te quedaste atrás, me fui más para allá. Lo podemos ver todo el mundo, todo tipo de público, niños, jóvenes, viejos, ¿me entiendes? Un psiquiatra enamorado. Y eso que está haciendo ahora, estamos tratando de hacer música limpia para que sea para todo público. A propósito de Íteme para allá, ¿en qué están esos movimientos? Dime que Jordano se está moviendo con eso. Jordano es mi nuevo margen, ¿me entiendes? Estamos trabajando en conjunto con Dios por delante. Muchos proyectos buenos vienen, ¿me entiendes? Una buena proyección. Yo creo que el tipo tiene una visión como la que yo quería buscar, ¿me entiendes? Y por eso yo creo que vamos a hacer un buen contacto, un buen dúo, diría yo. Lo que es un manejador y un artista, yo creo que la vaina se va a dar más para allá. Te veo picando frecuentemente con las marcas comerciales duras. ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo considero que es primeramente la limpieza de la letra, ¿me entiendes? Pero también la trayectoria vale de mucho. ¿Cuántos que son? 10 años y medio, ya gracias a Dios tenemos. 10 años y medio haciendo tarima, 10 años y medio tocando. Yo creo que en esos 10 años y medio, yo creo que no había roto el hielo en lo que era comercial, ¿me entiendes? Yo siempre fui un rapero underground, ¿me entiendes? Tal vez había gente que me conocía, gente que no, ¿me entiendes? Pero yo ahora como que rompí el hielo con mi cambio de letra. Y yo creo que eso se debe también al apoyo, a ese sonido que yo hice, la marca, ¿me entiendes? Se interesan en eso y me han jalado y envié muchos anuncios. Estamos con las verdaderas marcas líderes del país. Que no hay que mencionar, yo te han visto los anuncios. Y se está trabajando. Entonces, explícame algo, soltaste en banda el rap, el dembow, estamos en esta onda medio comercial, ¿cómo es la cosa? O de todo un chin tu música va a seguir como el tema. No, 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 sabes que las raíces nunca se pueden perder, ¿me entiendes? Si tú te pegaste cantando rap, ¿me entiendes? Tienes siempre que tener un seguimiento, darle un seguimiento a tu música de lo que es rap, porque hay un público que empezó contigo. Y de repente tú puedes hacer giro, pero sin olvidar tus raíces, las raíces no se pueden olvidar. Por eso cuando hicimos Calentarte Girl, hicimos Psiquiatra Enamorado, hicimos esto, hicimos... También hicimos, lo hacemos como Los Prietos, también hicimos Fuck That, también hicimos Me Fui Má Pa' Allá. Es un dot, un tema comercial y un rap, ¿me entiendes? No hay descuido. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tú estás puesta para mí, yo estoy puesta para ti. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo tengo los míos, llevártelo en mí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.